Yo na 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 Hoy, papi, soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy, papi, soy tan dura Pero me lo miras como la luna Yo na 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 Yo na 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 Yo na 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 Yo na 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 Dámelo así, dámelo así, dámelo así Porque tú sabes que yo te quiero para mí Tú sabes que yo soy papi para ti Por eso digo, dígan, muévete así Muévete así, dígan, muévete así Me gusta cómo bailas, me gusta cómo mueves tu cuerpo, mi nena Cuando me levanto por la mañana Solo quiero ver tu sonrisa Quédate, quédate aquí Ay, papi, trátame como una areña Si quieres que sea tu mamá Quédate, quédate aquí Hoy, papi, soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy, papi, soy tan dura Pero me lo miras como la luna Hoy, papi, soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy, papi, soy tan dura Pero me lo miras como la luna Yo na 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 Yo na 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 Tú eres mío, y nos quedamos solitos Viva con mi cola, eres todo lo que quiero No me importa, el mundo puede hablar No me importa, no quiero escuchar Papi, azúcar, moreno, me haces disparar por dentro Esta noche, solo quiero, ay Un poco de amor contigo Esta noche, solo quiero, ay Hoy papi, soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy papi, soy tan dura Pero me iluminas como la luna Hoy papi, soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy papi, soy tan dura Pero me iluminas como la luna No, 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 no No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video.